La muerte de Vicente Fernández ha generado una oleada de mensajes de pésame hacia la familia del charro de Huentitán. Deportistas, políticos, cantantes y actores han mostrado la gran admiración que tienen hacia el último gran ícono de la canción ranchera. Sin embargo, uno de los comentarios más emotivos vino de parte de Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y quien forjó una gran amistad con el cantante. Durante años, Martín Urieta y Vicente Fernández hicieron mancuerna logrando catapultar grandes éxitos. Dentro de los más recordados se encuentran Acá entre Nos, canción que vio la luz en 1990. En un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, Urieta lamentó el sensible fallecimiento de su gran amigo, Estamos consternados por la partida de nuestro adorado Vicente Fernández. Último gigante de los intérpretes de nuestra canción ranchera. Desde hoy forma parte de ese coro angelical que le canta a nuestro Padre Eterno. Descanse en paz y su familia reciba el sentimiento más sincero de condolencia de todos los compositores de México. Comentó quien es compositor. La relación entre ambos personajes siempre fue entrañable, ya que compartieron diversas experiencias que dio como resultado una sólida relación de amistad. Afortunadamente, ambos pudieron despedirse antes de la partida de Chenta. Fue hace poco más de un año que coincidieron, antes de que el cantante comenzara a tener complicaciones de salud que lo mantuvieron entrando y saliendo del hospital. Entre sus declaraciones, el michoacano comentó que después de la comida notó que don Vicente mostraba dificultades para caminar debido a una molestia que tenía en una de sus rodillas. Martín Urieta mencionó que en aquella ocasión fue el propio Vicente Fernández quien les comentó los estragos en su rodilla cada vez eran más frecuentes. La reunión ocurrió en un restaurante, en donde Urieta también le presentó a Diego el Sigala, gran admirador de Vicente. Dije, no vaya a ser que yo ya me vaya a morir o no sé. Pensé algo muy raro porque él tiene una Teresita y cuando nosotros nos metimos al coche me dijo, adiós mi compositor predilecto. Y se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida, no sé para quién, si para mí o para él, comentó. Fue tal la relación de admiración y respeto entre ambos que sus anécdotas llegaron al libro El Último Rey, biografía no autorizada del charro de Huentitán escrita por la periodista Olga Warnack. En el documento se detalla que, en una ocasión, Urieta estaba discutiendo con un asistente en una tertulia musical sobre las implicaciones de herir a una mujer. El compositor de 25 temas que Vicente Fernández hizo famosos relató que su acompañante defendía que no se debía lastimar a una mujer porque nunca le habían hecho una traición, a lo que él, ofendido, respondió. Me hicieron trizas el alma, pero no por eso voy a andar de chillón quejándome. Los momentos más felices de mi vida los he pasado al lado de una mujer. Fue esta última frase la que se quedó en la mente de Urieta, quien prometió redimirse de su rencor hacia las mujeres y la utilizó para componer la canción Mujeres Divinas, estrenada por Vicente en 1987 en el álbum del mismo nombre. De acuerdo con un video que circula en redes sociales, el charro de Uintitán habría elegido la famosa canción Volver, Volver para ser despedido. Esta canción para mí es muy especial. Creo que el día que me estén sepultando, la van a cantar a todo pulmón, en televisión o cualquiera donde estén, declaró el cantante de estos celos. ¡Gracias! Gracias. Gracias.